¿Tienes algo para tomar? Sí, en el refri. Hey Josh, dame un vasito de leche. No tengo ninguna leche, pero te puedo dar leche. Es justo lo que él dijo. No, no lo dijiste mal, es leche. ¿Qué es la tierra? ¿Cómo lo dirías tú? Yo lo digo de la manera que todos lo dicen. Leche. ¿Qué lees? ¿Qué? ¿Cómo todos aquí? Una vera leche. No, 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 di café con leche. Café con leche. Bien, ahora di leche. Lecha. ¿Estás escuchando esto? Sí, el tipo quiere un vaso de chile. ¿Chile? Dale la chile, Josh. Déjame, pague las voces, por favor. Perdona, pa. Los amigos de mi familia. ¡Josh, dame un vaso de leche! ¿Por qué me estás gritando a mí? Solo dale la puta chile. Ni siquiera están diciendo la misma cosa. Todos estamos diciendo leche, Josh. No, tú dices leche y tú dices chile. Lecha, lecha, lecha. ¡Cállense! ¡Cállense! Más te vale que bajes el arma, Josh. ¡No lo hagas, Josh! ¡No lo hagas! ¿Van a dispararme si me disparo? ¡Eso no tiene ningún sentido! ¡Josh, baja el arma, amigo! ¡Van a disparar el puto gatillo! ¡Por favor, amigo, no lo hagas! ¡Me voy a matar solo por esta mierda! ¡No, por favor, Josh, eres como un hermano para mí! ¡No, por favor, no lo hagas! ¡Tu leche es como un hermano para mí! ¡Aaah! Bueno, y después de eso, jalamos el gatillo, todos juntos. ¡No, claro que no firmaremos algo como eso! ¿Por qué no? ¡Es muy... dark! ¡No lo sé! La amistad verdadera es la que me esmera Ya ha llegado el tiempo de actuar Prometo juntarlos y esta vez no dejarlos Lo de antes, ya quedo atrás Somos cinco amigos, somos muy unidos Juntos vamos a luchar por el bien Y no, ¿tú qué piensas? Desde ahora triunfar Todos juntos te vamos a cantar ¡No lo sé!